Y por junio nos preguntamos, ¿será este año o el próximo que consigamos que las fiestas del Corpo sean declaradas de interés regional como parte del Plan de Calidad Turística? Creemos que el reconocimiento a los asedores de esta fiesta ya se hace de rogar y ahora seremos nosotros los que roguemos porque se reconozca su desinteresado esfuerzo de lucha por las fiestas de este pueblo, por las fiestas del Corpo. Vaya por ello nuestro más ferviente deseo de que se eleve esta actividad al rango que se merece. Hoy Aruca se muestra valiente y emprendedora ante los retos planteados por el siglo XXI. Son retos duros, pero nos encontramos preparados ya que tenemos gente de la mejor. Aquí nacen hombres y mujeres que son excelentes artesanos, músicos, poetas, restauradores, políticos, deportistas, diseñadores y qué más cosas, señor. Y si los hay para la ciudad, también los hay para el campo. La agricultura siempre se ha señalado en Aruca como uno de los pilares esenciales de su economía. Suena bien, pero la verdad es que el camino no es fácil. El agua. Casi siempre es por el agua que se pierden sembrados y cultivos por esos caprichos naturales espontáneos o inducidos por la mano del hombre que han hecho del clima algo impredecible. Este 2010 ha sido un año bueno de lluvia y nuestro municipio se ha tenido con un color especial. El campo se ha vuelto un espectáculo de verde lujurioso y jovial. La naturaleza es arredada por una vez y para nuestra suerte y para la de los labradores y cultivadores del platanal aruquense. Las horas de agua que amarran con cadenas a la agricultura a su tierra se cuentan como si monedas de oro se tratase. Y se mira al cielo con la esperanza de ver las nubes de Azcayofa. Esas nubes que abren su panza y descargan el agua bondadosa que a todo gusta y a nadie asoma. Es entonces cuando digo que creo en los milagros y en los cuatro duros que me podré ahorrar para otros menesteros. Y después nos quejamos de que estaba lloviendo esta noche. ¡Gracias! En breve se quemarán los rencores y se quemará la malicia. Se quemarán y aunque no para siempre, se quemarán y nos darán otra vez la oportunidad de pensar que nunca es tarde para empezar de nuevo. Aruquenses todos, vamos a divertirnos en estas fiestas. Vamos a sentir el alboroso de este pueblo, el bullicio de su gente y de las carranas. Aruquenses, estas fiestas nos van a glorificar el espíritu y van a ser de nosotros mejores personas. Aruquenses, en estos días, arderá simbólicamente, claro, la ciudad de Aruquenses. Y andará por todos sus lados, ya que por todos sus lados ha de volver a regresar. Y por eso, invitamos a nuestros vecinos, parientes, amigos, locales y visitantes, a que repitan con nosotros el deseo de erradicar lo malo de nuestras vidas. Para que San Juan Bautista los haga brillar de nuevo, como un pueblo con vocación de futuro, que apuesta por la verdad, por la gracia, por la camaradería y por las mil formas del amor. Por eso, como esto es una fiesta del pueblo, también ustedes participan en nuestro pueblo. Por favor, repitan con nosotros, que se quemen y ardan los gestos envenenados de los especuladores. Que se consuman en el fuego los besos enconsoñados de la falsa amistad. Que se quemen las miradas atravesadas de quienes no saben perder o de quienes entendieron mal la idea de construir deportivamente. Que se quemen los pensamientos insolidarios de los que más tienen, y que se quemen junto al de los que tienen menos, pero piensan igual. Que se quemen las adicciones que no obedecen a una justa mejora en el trabajo y en la calidad de vida. Que se quemen hasta quedar ellos un chicharrón todos los gestos malcriados que nos traigan consigo afabilidad o camaradería. Que se quemen también los odios raciales que siembran la tierra de guerras y de conflictos inreconciliables. Que ardan, como teas, las ideologías religiosas que no respetan al hombre su derecho de elegir el libertad, el dónde, el cómo y con quién desean vivir. Que se quemen las grandes presunciones de culpabilidad y de discriminación que se cuelga sobre la mujer por el mero hecho de ser humano. Porque se quemen para siempre y que sea su rostro, se muestre y resplandezca la luz de la humanidad, como parte inseparable, sagrada y eterna de la raza humana. Señores aruquenses, aruquenses todos, felices fiestas de San Juan Bautista 2010. Y laborioso el primero, al tesoro como los diantes, y laborioso el primero. Y al pie de su montaña, un templo muy elegante, una bellísima flor, gloria de nuestro labrante. Una bellísima flor, gloria de nuestro labrante. Gracias. 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 Gracias.